El gerente técnico de la Junta de Usuarios, IRCHIN, Dante Salazar Sánchez, indicó que se estarían haciendo inspecciones de Río Santa frente al cambio climático. Ante la inminente llegada del fenómeno del niño, este comité se estaría reuniendo con la autoridad local del agua, ya que esta sería la única entidad que sí se preocuparía por esta situación y para poder tomar acciones inmediatas. Nosotros como organización, como beneficiarios y preocupados de este tema, hemos hecho sin número de reuniones e inspecciones oculares con la autoridad local del agua, que sí se ha preocupado, pero lamentablemente el gobierno regional y en este caso la municipalidad de Santa, muy poco nos están apoyando. Presentamos un documento en el cual más bien el gobierno regional nos dijo que eso era correspondencia de la municipalidad. En este sentido, el representante de los agricultores de nuestra localidad comentó que ya habrían identificado cuatro puntos vulnerables frente a los posibles desbordes e indunaciones en las riberas del Río Santa. Sin embargo, Salazar Sánchez lamentó que pese a todas las gestiones realizadas, el tema del reforzamiento de las defensas ribereñas de esta zona no estén dentro del presupuesto de ninguna entidad gubernamental, distrital, provincial ni regional. Bueno, tenemos identificado en este caso cuatro puntos en lo que es el sector de Binz, que es la cantera, Cerro Blanco, San Isidro Curvo y San Gabriel. ¿Se cuenta con presupuesto para hacer un trabajo? Bueno, eso justamente nosotros hemos hecho todas las gestiones ante nuestras autoridades, pero al parecer no está contemplado dentro. Permitiendo que puedan ser afectadas alrededor de 150 hectáreas de terreno, que dejarían sin cosechas a cerca de 80 hombres de campo. Cerca de 150 hectáreas que podrían afectarse en esos cuatro puntos críticos. Pequeños agricultores cuyo promedio de, ¿cómo se llama?, de tendencia de área es de dos hectáreas por usuario. Más o menos estamos hablando de cerca de unos 70, 80 usuarios. Sí. ¿Ves? 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 ¿Ves?